Vamos a ver si es pausa o si vamos al último encuentro. Es juego, parece. Es juego, señores, para terminar el día de hoy. Pasando a la presentación en Automaton. Parte superior derecha, color azul, tenemos como Terran. Ya con un juego a su favor, él quiere. Quiere esta clasificación, él es Vindicta. Y en la parte inferior izquierda de este mapa, un gran luminario dentro de la escena de StarCraft II Latino. Él es un gran jugador, no están hablando con ningún improvisado. Él es Pablo Cham. 62 mil varitos, bueno, dólares. 62 mil dólares en ganancia, nada despreciable lo que hace el buen Cham. Y tiene expansión rápida, contrario a lo que inició en el juego pasado, que fue rápido con Pool, ahora se va con Hatchery. Y del lado contrario, Vindicta, a ver si pone su expansión abajo y estaríamos básicamente iguales como se inició hace rato. Primero se inicia tal vez con una agresión temprana, pero ahora aquí se inicia pensando en economía, economía rápido. Uf, pues bueno, acaba de ganar una vida, acaba de ganar un respiro más el señor Vindicta. Yo estoy seguro que en este juego vamos a ver pues una propuesta más, ¿cómo decirlo? Ir más a lo seguro por parte de ambos jugadores. No creo que quieran hacer un queso o algo raro, unas presiones así que no saben si sí van a funcionar o no. Entonces yo me imagino que vamos a ver un juego de respeto, por así decirlo, porque con la partida anterior Vindicta se terminó ganando el respeto de Cham y obviamente Cham gana el respeto por su propia reputación que ha labrado durante estos años. Bueno señores, tenía que hablar aquí de algo. Tenemos entonces... Tenemos la última partida del día, minuto 2 con 20. Ya viene la fábrica. No, perdón, no segundo gas, es una fábrica como ya había mencionado. Sí, está bien. Ah, el segundo gas también, ¿verdad? Ok, cuidado, cuidado. El Reaper que casi cae contra Zerling sin velocidad. Casi lo rodea, eh. Afortunadamente para Vindicta logró poner atención a lo que estaba pasando y se dio cuenta de que estaba ahí en peligro. Pero ya lo sigo usando para escautear ahí ese punto marcándolo como el punto que se usa para simplemente subirse y hacer escaute, atacar. Ahí está la fábrica. A ver si Vindicta decide irse de nuevo con Biológico. En este mapa de hecho que fue donde eliminó a Demi, le fue muy bien con Bayo. Bien, bueno, pues bueno, también Vindicta jugando bien, mostrando que trae calidad. Su calidad de juego y por parte de Cham, ahora se está yendo con una apertura pues se ve más estándar. Se ve que ahora ya no quiere estar jugando con el alimento. Dice, vamos por lo seguro, vamos por un juego serio y vamos a mostrar el 100% del nivel. Patrullando bien los Zerlings ahí dentro de la base, ya viene el Teclap. Y van a ser Banshees, dime que es Cloak. Es Cloak. Dije, ya por favor, quiero dejar de ver rotores y cosas raras. Que sea algo más típico y más entendible tal vez. Que es el Cloak, este Overlord. Va a darse cuenta y al mismo tiempo va a morir, pero se va a dar cuenta de lo que está haciendo Cham. Digo, Vindicta, perdón. El Reaper, el Reaperiño no sé dónde quedó y los Helions tampoco. Ahí termina cayendo ya por fin el Overlord. Y pues mientras tanto la población, 62 para Cham. Trabajadores 32 contra 35 y Ejército, Army Supply. Y 17 versus 22. Cham con esas superioridades, escondiendo los Zerlings en la parte posterior. Porque quiere evitar ahí el Jarras de los Helions. Mira, ahora sí, le dice, vas a jugar Bayo. Yo voy a jugar Serling, Bailing, Muta. Me gusta, me gusta el cambio. Bueno, puede ser Serling, Bailing, Hydra también, ¿no? Sí, me gusta el cambio que están poniendo los jugadores de pasarse a jugar Mech con otro tipo de unidades. Todavía puede ser Mech porque viene cartuchos de conducción, así que vamos a ver un Headbat Push con Banshees y además Marauders. ¿Qué fue lo que puso? Pero está poniendo doble Rax. Ah, sí, 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 ya los estás colocando. Sí, tiene doble Rax. Entonces ya podemos más o menos ir confirmando que tiene... Que va a salir ese Bayo. Ya viene el Steampack también en investigación. Uf, esta Banshees son nada. Nada más que consumir recursos. Venía aquí buscando una ventana de oportunidad y únicamente encontró Martirio y Dolor. Sí, 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 puro Dolor es lo que se encontró la Banshee. Tristemente para Vindicta ya viene el Baning Nest casi terminado. Ahí están las unidades, una Banshee, seis Hellions que van a andar dando de vueltos por ahí contra 20 Serlings del lado de Cham. Ese overall por fin va a terminar muriendo. Creo que es el mismo de hace rato, no sé si sea uno nuevo. Pero va a terminar muriendo ahí después de darle doble verificación con el Scout de lo que tiene Vindicta. Ahí está Cham poniendo doble cámara de evolución. Una macro hatch que va a poner en su principal. Y la Banshee, esta es otra nueva Banshee que se está dando de vueltas a ver qué puede... Qué puede llevarse. Está difícil porque ya se le acabó la energía. Bueno, vamos entonces, D-6 se nos congeló de nuevo. Se nos congeló ahí en una pose bien sensual. Que no lo están viendo ustedes, pero yo sí. Ya te descongelaste, D-6. Dios mío, te estaba diciendo que yo creo que viene por parte de Vindicta un push importante con Hellbats, con el 1-1, Steampack, Marauders, Tanques y un Dabanshee si sobrevive. Ah, no, mira. Entonces, ¿para qué está usando a los canines? No los ha sacrificado. Y de hecho podrían servir mucho en un push. Matar muchos Erlings. Bueno, viene el drop a continuación. Ahí también veo que hay apoyo en el chat para Vindicta. Apoyo en el chat para Chama. Hay un Spora ahí. Se da cuenta Vindicta rápido. Muy bien, muy bien. Se dio cuenta bien del Spora, ¿eh? No simplemente metió el push y dijo, vamos a tirarlo acá, ¿no? Se dio cuenta del Spora. Primero mira las reinas dónde están. Se dio cuenta de las reinas que están poniendo creepy. Dice, mejor vénganse para acá, reinitas. Ustedes son mis amigas. Es la jugada de la aspiradora con las medivacs succionando a todos los Marines. Vámonos para arriba y no pierde casi nada. Se lleva dos reinas. Bien hecho, bien jugado por Vindicta. Donde ya va a terminar su 1-1 en biológico para poder hacer todavía más daño a las unidades de Chama. Y los escudos también ya vienen en camino. Así que ahorita ya debe de estar el arsenal colocado para que pueda sacar los dos inmediatamente. Mira, ya lo está poniendo. Entonces sí está la posibilidad de los Hellbats. Pero es que sí me gustaría ver a mí un push importante con todas las unidades por parte de Vindicta. Con los tanques focuseando a los Bailings. Y ahorita, imagínate que hubiera llegado ahorita que todavía no tiene velocidad de Bailing. O sea, hubiera sido algo magnífico. Algo catastrófico para el ejército ser. Y ahí vienen los Hellbats, de hecho. Parece que te hizo caso. No llegó tal vez aquí a la tercera, a la cuarta, pero llegó a la tercera. Bueno, rodeado por Zellings. Sí se lleva mucho Zellings, pero la idea de esto era hacer un poco más de daño económico. Mira toda la cantidad de Bailings que está morfeando. Sí, sí. Y todos como estaban muy dañados, perfecto. Sí, se van a, claro, se van a reforzar. Exactamente. Bien pensado ahí. ¿Para qué crear unidades nuevas cuando puedes transformar las que ya tienes heridas y te salen nuevas? Ok, entonces... Es que yo digo que debía haber traído a los tanques, a los marinos y a los Hellbats, todo junto. Y hubiera sido muy difícil que lo matara. Porque los Hellbats iban a terminar matando todos los Zellings heridos por los tanques. Y si no, los marinos. Entonces hubiera estado bastante épico. A ver, entonces... Si Vindicta es el mini... Si Vindicta es el mini Kela Sur... Kela Sur es el mini Special. Uy, viene el drop. En la principal, de nuevo, a aspirar a los marinos y llevárselos. Ahí decían en el chat. Kela Sur es el mini Special. Entonces Vindicta viene siendo el mini, mini, mini Special. O el nieto. Bueno, viene el siguiente Command Center. Para Vindicta. Me empieza a preocupar del lado de Cham. Porque si sigue aquí... Ya sabemos que Vindicta maneja bien este mapa. Lo vimos con Nucleares. Lo vimos con Ghost. Y pues está... No, pero ¿sabes lo que está...? Lo que está haciendo Cham es justamente lo que hace contra Special. Cuando dice... Es que yo sé cómo juega Special y sé que él es muy agresivo. Entonces yo dejo que él venga y empiece a gastar sus unidades, sus tropas. Y yo defiendo lo mejor posible tratando de perder la menor economía que se pueda. Uy, mira qué bonito asesinato de Cerys. Perfecto. Bien atención ahí de Vindicta. Está muy pendiente del juego. Está muy pendiente de sus tropas, lo cual me gusta mucho. Porque pierde lo mínimo de unidades. Y está quitándole parte por parte a Cham. Bueno, aquí... Ya cayó. La maldición del caster. Justo cuando digo que está muy pendiente de sus drops, resulta que en este no. La maldición del caster. Sí, siempre. Bueno, Cham con 995 de población, Vindicta a 154. Y Cham ya haciendo una transición a Ultraliscos. Estuvo defensivo todo el momento. Atendiendo a los drops como lo merecen. Para posteriormente sacar esta ventaja tecnológica. Y ahorita mismo ya con mucho marino, ¿qué vas a hacer contra los Ultras? Ahí se da cuenta por parte de Vindicta que ya existen Ultras. Que ya están en el mapa. Que ya están en el juego. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Cham tiene dos vidas. Uy, bueno. Ahí hay una explosión del tanque. Una posición. Mira el posicionamiento de Vindicta. Bastante bueno. Ahí vienen los Ultras. A ver qué tanto recibieron la ayuda de este último parche. Y a ver si se nota un poquito, aunque sea. Que ya va a Master X decidir irse a poner algo de Ultras al final. Ahí en su composición. Aunque sea. Sí, ya están los Ultras ahí. Pero se va a meter en la zona de liberación. ¿O qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, Cham? Y se está metiendo. Se está metiendo. No está focuseando. Simplemente viene y le hace abducciones. Y avanza con todo. Pero ahí ya hay unos cuantos fantasmas haciendo focus. Y haciendo los tiros de precisión. Perdió ahí. Ahí perdió. Todas las unidades. Dios. Pero también por parte de Cham perdió. Cham perdió mucho. O sea, viste la cantidad. Pero ya se debaxió. La cantidad de Bailings que Cham perdió contra un tanque. Se me hicieron demasiadas. No sé si en realidad esto le haya pagado. Digo, Cham sí está remaxeado. Pero ¿a qué costo? Bueno, tiene banco todavía. Sí se puede dar el lujo de gastar así. Ve el banco que tiene Cham. Vindicta, no. Entonces, bueno. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí le pagó a Cham. Pero me preocupó la cantidad de Bailings que perdió contra edificios y contra el tanque. Porque Vindicta todavía tenía Bayo ahí. Yo me veía ese ultralisco que se atora. Se atoró entre los Bailings morfeándose. También por ahí tengo un clip de una vez que estaba jugando que los ultraliscos se buggearon. Y no caminaban. O sea, no movían las patas. Sino que se desplazaban así como en patines. Que dejaban las patas quietas. Te lo voy a pasar. Es gracioso. Es gracioso. Bueno, ahorita explicamos. Sí hay una diferencia entre clasificar como segundo y primero. Digo, si aplica la misma regla que aplicaron en este grupo. Uy, adiós a ese drop que tenía ahí Vindicta. Poco a poco va hacia abajo, señores. Ya tiene el 3-3. Eso hay que mencionarlo. Ya tiene el 3-3 para este biológico. Y eso significa bastante. Las unidades van a derretir a lo que es Cham le aviente. Ese grupito de Zedings. Inclusive podía haberse quedado ahí. Pero ya sabíamos que iba a llegar más ejército atrás de él. Vindicta que tiene que hacer un milagro. Pero ya vienen los fantasmas. Ya había fantasmas, de hecho. No hay nucleares todavía. O no las he visto en producción aún. Pero si llega a ver y empieza a tirar buenos nukes. Me encantaría verlos regresar a Vindicta. Uf, sí, sí, sí. A mí también. Yo siento que lo que te mencioné. O sea, pecó de ahora aprovechar los drops y todo esto. Los multidrops son muy buenos cuando vienen. ¡Oh, Dios mío! Ahí está la nube cegadora. ¡Dios mío! Otra vez y está empezando a caer el ejército de Vindicta. Puede ser que aquí Cham corone. Puede ser que se lleve el punto. Ahí están todavía los ultraliscos. Quedan vivos, sobreviven. Hay unos cuantos trabajadores que terminan cayendo. Llevan ocho en total. La base, la fortaleza. También se despide de este mundo, caballeros. Y ahí viene una bomba nuclear por parte del señor Vindicta. Pero, pero, no, sin antes perder 15. ¿Y en dónde venía la nuclear? No sé dónde cayó. Ahí cayó. Oh, ahí hay un drop. De hecho, todavía que está vivo. Perdió mucho Cham de nuevo. Vindicta también. Ahí está otra vez. La segunda bomba. Esta es la segunda bomba. Puede ser detectada. Sí, ya lo cancelaron ahí. Hubiera sido genial para Vindicta tirar esta base. Digo, Cham vuelve a maxear. Pero vean que cada que remaxea Cham, su banco va más para abajo. Ahorita ya tiene 700, nada más de los 3 Ks que tenía ahí. Y no tiene Brutdors todavía. Y este drop, no, ya se murió ese drop. Ahí los corruptors lo van a matar. El jalón aparte. Bueno, Vindicta ya está con la pared, ahora sí, la espalda contra la pared. Mucho libertador de todos modos. Me gusta en realidad la composición que tiene Vindicta, pero... Siento que la economía no le favorece para nada. Perdió a ese planetario de nuevo. Y ahora tiene a muchos exibis ahí minando. Necesita de alguna u otra manera conseguir mineral. Este Ghost es detectado, ¿no? Sí, detectado instantáneamente. Lo intentó ahí en la... En la de recursos dorados. Puede ser que termine dentro de muy poco, señores. Uno más. Ahora es allá abajo. A ver si Cham puede estar en todas partes. Lo duro. Cham parece que dice ya, es suficiente. Que me pegue ese nook, pero yo me voy a terminar la partida. Y se mete con todo. Cham van a explotar ahí unos cuantos bailings. Vienen los jalones. Ahora sí se ve muchísimo el ejército de Cham. Podría ser ya la última que estamos viendo, señores. Se va a llevar por tercera ocasión el command center que tiene ahí Vindicta. Minando los pocos minerales. Ya Vindicta no tiene mineral para remaxear. Cham tiene todavía un K para remaxear. A ver si es que esto se acaba aquí. 19 civis eliminados. 80 de población con 392. Y aparte, los corruptos dicen, ya no, señor GG. Good luck, le dicen Vindicta. Cham clasifica como segundo de grupo.